Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con las informaciones, las noticias más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. Nuevamente volvemos a escuchar, a ver cómo ahora ya se va a llevar a cabo esta investigación que va a desencadenar una serie de extradiciones a los Estados Unidos de políticos y militares dominicanos del gobierno pasado, encabezado por Danilo Medina Sánchez. Nosotros, los dominicanos, bien sabemos que estos son unos bandidos, unos delincuentes. Sin embargo, Estados Unidos no me sorprendería a mí si lleva a cabo esta investigación y sobre todo esta extradición. ¿Se imaginan ustedes Danilo Medina siendo extraditado a los Estados Unidos? Eso sería algo, no me alegra en un sentido como ser humano, pero como nacionalista, como me duele mi país. Entonces, la verdad, por lo menos se compensa una cosa con otra, porque el que la hace, la tiene que pagar. En la República Dominicana, nosotros tenemos una cultura de que todo el mundo roba, todo el mundo hace lo que se le pegue la gana y no hay ningún tipo de consecuencia. Veo personas que me dicen, que a mí que me enfoque en Danilo Medina, me dio una persona en un comentario, yo leo cada comentario, lo leo, no creo que lo concede. Me dijo que a mí que hable de Danilo y Gonzalo y que suelte a Leónel Fernández. Sin embargo, nosotros, el pueblo dominicano, no podemos olvidarnos de lo que hizo y lo que no hizo el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leónel Fernández Reina. Este hombre, el cual duró 12 años, no podemos olvidarlo. Tenemos que tener presente ese bandidaje, ese delincuentaje. ¿Por qué? Para nunca de los nunca volver a elegir ese tipo de delincuente para que nos gobiernen, porque supuestamente hay una campañita por ahí que Leónel va en el 2024. No, Leónel jamás en la vida puede volver, ni tan siquiera por vergüenza, él no debería aspirar a la presidencia, porque en 12 años no resolvió un problema básico. Aún se va la luz, Leónel Fernández. ¿No te da vergüenza a ti, Leónel? ¿No te da vergüenza que estamos llenos de haitianos? ¿No te da vergüenza que la corrupción tú la iniciaste, Leónel Fernández? ¿No te da vergüenza que creció la droga en un mil por uno en tu gobierno, Leónel Fernández? ¿No te da vergüenza que te vincularon a Quirino y el mismo Quirino lo dijo? ¿Lo admitió que trabajaba contigo? Ahí están los videos, a mí no me crean. Entonces, descartaba automáticamente. La otra cosa que yo veo, que están, dice uno, ¿y quiénes fueron los que crearon la tarjeta Solidaridad? Eso se creó con la estrategia de que cada cuatro años, sí ayuda, claro que sí, pero no lo hicieron para ayudar a los pobres, no. Lo hicieron para que las personas que son pobres, el 80%, que somos nosotros, los dominicanos pobres, estén, escuche bien, estén en los pies de los políticos. Cuando a uno lo mantienen, uno tiene que hacer lo que el gobierno diga. Si no, te amenazan y tú tienes que votar obligatoriamente. ¿Usted me entiende? Así que, por más cosas que hayan hecho, Leonel, Danilo y Bólito, nunca hicieron nada por el pueblo. Para buenos entendedores, pocas palabras basta. Así que está contestada la persona que dijo eso en un comentario. Si tú contesta, contéstame. Ahí está, ¿ya? Iniciamos con las informaciones. Miren, en la República Dominicana, como yo lo decía al principio, nosotros tenemos una hambre, tenemos una sed por justicia. Por eso estamos contentos, porque se eligió a Miriam Germán Brito como procuradora y a Jenny Berenice como procuradora adjunta. Nosotros, el pueblo dominicano, creemos en estas personas hasta que se demuestre lo contrario. Yo mismo creo en ellas. ¿Por qué? Porque aún están a tiempo de demostrarle al pueblo dominicano que ellas son nacionalistas, que ellas son del pueblo dominicano, que ellas están ahí de manera independiente. Y cuando veamos a Danilo procesado a 30, 40 años, ahí sin estas mujeres, y principalmente a Luisa Brina del Correpetal, la voluntad del pueblo, este hombre va a ser recordado en la República Dominicana por siempre como un buen presidente. Y Miriam Germán y se diga que es una estatua. Miren, que meta preso a Leonel y a Danilo. A Miriam y a Jenny Berenice que es una estatua. ¿Por qué? Porque le hicieron justicia al pueblo dominicano. Ahí van nueve a Leonel, 30 años, 40 años, no 60 años, el grande de Leonel Fernández. A Danilo 50, a Gonzalo, no 30 años, porque es un ladroncito que no creció mucho, aunque robó mucho, según. Pero bueno, ¿usted me entiende? Sin embargo, así está la cosa, pero vamos a ver esta noticia que es muy importante. Recuerde suscribirse a este canal, denle like, de su comentario, active la campanita, comparte el inicio de este video, únete a miembros de este canal. Miren, iniciamos mi gente. ¿Qué dice acá? Aquí tenemos esta información. Que está en concienciapoliticadominicana.com Concienciapoliticadominicana.com Ahí ustedes pueden ir a corroborar esta información. Último. Militares de alto rango y exfuncionarios serían solicitados en extradición por los Estados Unidos. Último. Ahí está, Mary. Esa noticia de última hora. Aquí vemos a estos personajes. Vemos a estos... A estos sujetos. A estas mujeres también, miren. Cómo... Ay, mi madre. Esto fue algo totalmente planeado. Fuente altamente fidedigna y refutable reveló al periódico digital lo que sucede. Los supuestos aprestos que estarían llevando a cabo en el gobierno de los Estados Unidos para pedir al gobierno dominicano la extradición de varios altos militares y exfuncionarios públicos del pasado gobierno. La solicitud de extradición que se haría la próxima semana estaría fundamentada en la supuesta comisión de delitos penales vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Ay, mi madre. Para tales fines ya estaría en el país una comisión de funcionarios norteamericanos que junto a las autoridades locales adelantan los preparativos legales necesarios para la extradición de nacionales dominicanos. Aún se desconoce el nombre de los militares de alto rango y de los funcionarios públicos que serían extraditados hacia el imperio norteamericano. Miren, ahí están. Aquí nosotros vemos, mi gente, una noticia, antes que nada, de último minuto. Nosotros bien sabemos cuáles son los delincuentes de nuestro país. Y no son especulaciones porque hay más que, como dice el detectivo Ángel Martínez, hay pruebas más allá de lo razonable. Hay pruebas más allá de la duda. Personales, ¿qué me entienden? Sin embargo, yo espero que el primero que sea extraditado, número uno. Voy a repito, no podemos sacar de saco a este hombre. Leoriel Fernández, Danilo Medina. ¿Usted me entiende? Y ahí que investiguen a Hipólito también. Porque, claro, eso es lo que tiene que pasar en nuestro país para que así, solamente así puede este gobierno tener miedo de ser lo malo. Porque ya Estados Unidos tiene que sentar un precedente en la República Dominicana. La República Dominicana no puede ser un país unido de la droga. No. Ya no. Atención, Mike Pompeo. Usted es un hombre que se ve serio. Un hombre que se ve de palabra. Llévese a estos delincuenticos para allá. Lléveselo, lléveselo a Guantánamo, por favor. Cadena perpetua. Sí, sí, sí. Si no, la silla eléctrica. No sé, torturen. No hagan algo con ello. Pero lléveselo para allá. A estos bandidos. Nosotros, el pueblo dominicano, no lo queremos. Lo que quieren a Leonel, a Danilo, es un grupito. Un grupito que quieren llegar otra vez al poder para poder vivir del Estado. Para poder seguir robando. No se cansaron. Con 12 años, lo dieron él, y 8 años de Danilo. No se cansaron. No. Quieren llegar otra vez porque sienten esa hambre. Ya salieron del poder. Quieren regresar al poder nuevamente. Para hacer lo que sí hicieron en aquella vez. Enriquecerse de manera ilícita. Y aumentar el narcotráfico en nuestro país. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el narcotráfico? Porque ahí es que está el dinero. El dinero no está de qué cosa. No, no, no. La droga se mueve muchos millones de dólares. Miles de millones de dólares. Todo el mundo lo sabe. Es por eso que los presidentes que han pasado en nuestro país. Todos le han entrado al negocio de la droga. Los que no son Quirino, Figueroa Agosto. ¿Están entienden? César Emilio Peralta, etc. O sea, todos le entran a eso. Pero bueno, seguimos. Miren. La tormenta Marcos se convirtió en un huracán. Dios mío. Y es que nosotros no salimos de uno. Bueno, por lo menos aquí no nos va a tocar a nosotros. Le va a tocar a Estados Unidos. Esperemos que no suceda nada en Estados Unidos. Miren. Esta es una cosa que verdaderamente me... Yo no sé qué pensar con esto. La renuncia... Le renuncia el primer funcionario a Luisa Binadel Ramón Alburquerque no acepta cargo. Eso para ustedes ver. ¿Qué dice acá, miren? El presidente de la República, Luisa Binadel, designó mediante decreto... Ya lo vimos. Alburquerque fue presidente del Senado. Mirenlo aquí. Estudió ingeniería química en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Estudió diseño de proyectos de ingeniería química. Miren. Es un hombre muy preparado, pero no quiso aceptar el puesto. Que le puso Luisa Binadel porque él dijo que así no fue lo acordado. Que eso no era lo que quería. O sea, es un niño grande este hombre. Él quiere las cosas que él quiera. No, es así. Es lo que... Si usted quiere servir a la patria, usted puede servir a donde quiera. Lo que pasa es que eso... Aquí no hay cartera. Aquí va a ser este... ¿Cómo le digo? Eh... El presidente de generación hidroeléctrica dominicana no maneja cartera. Entonces, ustedes saben que si no hay cartera, no pueden sacar nada bajo el agua. Entonces, quiere algo que tenga cartera. Porque sea así. Es un negocio. A Binadel ordena reparación de viviendas afectadas por tormenta laguna. Miren, esto... Hay que reconocer esto al presidente Luisa Binadel. De que es un hombre que... De una vez... Eso es hablando y dando de una vez. No es de que... No, que después no. De una vez. Este hombre... Yo espero que eso se lleve a cabo. Y que no sea solamente a lo político. Bueno, ya para qué político. Ya pasó la campaña. Ya solamente cuestión de hacer y hacer. El manatario estuvo en el lugar para constatar los daños. El presidente de la república, Luisa Binadel, visitó en la tarde de este domingo, la cañada de la yuca, en el sector de los ríos de Distrito Nacional, donde varias casas colapsaron ante la lluvia provocada por la tormenta lábora. En el lugar, a Binadel, indicó que ya el centro de operaciones de emergencia COE está haciendo levantamiento de las casas afectadas, las cuales serán reparadas. Mirenlo ahí. Eso es excelente. Yo se lo aplaudo. Seguimos. Aquí entramos, lo hondo, mi gente. Miren, Guido Gómez Mazara advierte al PRM sobre los peligros de repetir errores del pasado y reproducir inconductas PLD. Ay, 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 ay. Guido Gómez Mazara, supuestamente es un hombre malo, pero este hombre tiene la cabeza bien sentada. Para mí este hombre, ¿cómo le digo? Está hablando coherente. En un artículo de opinión publicado en varios medios, el ex-consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, advierte a sus compañeros de partidos sobre los peligros que implica repartir los mismos errores cometidos en el pasado y reproducirlas inconductas de cortelas que caracterizó al pasado gobierno periodista. Al pasado y a lo pasado y a lo pasado, ¿eh? Eso es así. Reproducimos más abajo el artículo íntegro. Miren acá. Lesión para aprender. Tropezar con la misma piedra es una de las tantas fatalidades de la tradición política. Y aquí no somos la excepción porque en la medida que la serenidad, escuchen esto, en la medida que la serenidad en el análisis, el juicio ponderado y la crítica constructiva constituyen la excepción y no la regla. Se desdibujan los actores partidarios, emerge la torpeza y el club de áulicos postergan hacer una interpretación correcta de los errores. Los resultados electorales del 5 de julio deben ser interpretados en la dirección correcta para que los... ...y las palabras de la moneda sepan leer con suprema inteligencia el comportamiento y mensaje de una ciudadanía que castigó al PLD. Pero envía una clarísima señal respeto de cualquier desbordamiento a la fuerza electoral victoriosa. La vista corta anda entusiasmada con los espacios de participación en la administración pública y los egos del nuevo funcionariado. ¡Mirenlo ahí! ¡Ay, mi madre! Bueno, me alegra que el señor Guido Gómez Mazara entienda eso, que nosotros le dimos un castigo. No fue de que Leónel, que Danilo, de que... ¡Ah, no! Que Danilo... ¡No! Que no lo queríamos. ¡No, no, no! No lo queremos, Danilo. Tampoco a Leónel. Pero nosotros castigamos al PLD. El PLD se iba. ¿Cómo sin Leónel Fernández? Ténganlo bien claro. Nosotros nos saltamos de esos ladrones. El hecho de que Leónel Fernández haya salido del PLD, eso no lo limpia, porque él nunca regresó el dinero ajeno. ¿No te me entiendes? Eso es así. El presidente Luisa Bernadero instruye al plan social distribución de raciones alimenticias en comunidades afectadas por Tormenta Laura. Esta noticia está en sincortapizas.com, las noticias como son. Mirenla ahí. Estas son cosas. ¿Por qué yo la pongo? Porque hay que aplaudirlo. No todo negativo. Ahora vemos cosas positivas. En momento, aquí miren, esa funda que están ahí, con arroz y eso. Esa funda, yo la he tenido en la cara del penco. Penco gas, penco salami, penco pan, penco esto, penco agua. O sea, eso ahora vemos que se va a hacer algo. Por fin se va a hacer algo, pro patria. Ahora solamente asegúrate, Luisa Bernadero, nuestro señor presidente de la República Dominicana, asegúrese de que esas fundas lleguen a manos de necesitados, no a manos del millonario. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, seguimos y aplaudo eso también. Aquí tenemos esta página. Miren, en esta página, aquí ustedes van a encontrar todas las noticias diarias, la más importante de nuestro país. Esta es concienciapoliticadominicana.com. Esa página es de este canal. Así que le invito. El link viene en la descripción de este video. Así que ustedes vayan ahí, cualquier cosa, a constatar cualquier noticia dicha en la, bueno, la más destacada noticia, tanto en video como en información, en artículos. Seguimos. Miren esto. Inician investigación sobre pensiones, otorgó el expresidente Medina a principios de mes. Esto se tenía que hacer. Esto se tenía que hacer y me alegro. Miren, si este hombre, yo espero que esto no se quede en mucho y pluma nada más. Yo sé. Ustedes van a decir, ¿y tú vas a creer en Luis Abinader? Mi gente, tenemos que creer. Ahora, el resultado. A mí me interesa más el resultado de otra cosa. Yo estoy confiando plenamente. Haz de cuenta que yo me tiro del avión sin paracaídas, confiando en Luis Abinader, confiando en, mira, en el mambrito y en Jenny Bernice. Yo me tiré así con la mano abierta. ¿Usted me entiende? Ahora, que no dejen caer al pueblo dominicano, porque es el pueblo dominicano quien se está tirando sin paracaídas, confiando plenamente en que se va a hacer justicia. Y de pronto veremos a estos del PLD que por 20 años nos han gobernado. Hay que meter los perros a todos esos ladrones y también hay que investigar a Hipólito. Ese otro también, hay que sacarlo de PRM. Huyendo. Miren, ante la cantidad de pensiones que concedió el presidente Daniel Medina días antes de la entrega de mando, la nueva administración de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, DGJP, inició un proceso de investigación de estas. Así lo informó ayer el encargado del Departamento de Relaciones Públicas de la institución, Dauri Muñoz, quien agregó que una vez tengan los resultados de la investigación, la institución fijará su posición a respeto. Mirenlo ahí. Eso pero todavía no. ¿Ustedes saben quién es Dauri Muñoz? Dauri Muñoz es el muchacho, el policía que tiene un sueldo cebolla. Vamos a ver, vamos a ver, estaba aquí. Vamos a ver, este es el joven, miren. Este es el joven. Miren, que fue designado también como director interino de comunicaciones de la DGJP. Mirenlo ahí. Para que estemos claros de esto, ¿usted me entiende? Nosotros tenemos que tener en consideración esto. Este es el joven Dauri Muñoz. Ustedes se recordarán el que dice que la policía, en la policía se gana el sueldo cebolla, que cuando lo ve te dan ganas de llorar. O sea, este es joven y yo me alegro. Le quisieron armar un lío ahí de que, ah, no, que el golpeó a su mujer, que el otro, pero se descubrió que todo fue una farsa y este muchacho es buena gente. Hay que cuidarlo. Espero que haga un buen trabajo y que no haga nada mal hecho, que siempre ande con la frente en alto. A principio del mes, el presidente Danilo Medina, mediante los decretos 205-20 y 206-20, otorgó 267 pensiones, las mayorías por antigüedad en el servicio público. Pero eso fue algo extravagante, de 100 mil, 80 mil, 50 mil. O sea, eso fue algo malísimo. Hipólito Mejía pide a las bases del PRM no desesperarse. ¿Y quién es Hipólito Mejía? Para hablar, ah, qué pide, qué pide. ¿Y quién es usted, Hipólito? Yo quiero saber qué cuenta Hipólito en el PRM. Atención, Luis Abinader, deshazte de este loco. Este loco hay que sacarlo de ahí y le hace daño. ¡Son dañinos! Hipólito Mejía, son dañinos. Obviamente que le quiere hacer daño al PRM. Santiago, República Dominicana, el presidente de la República y alto dirigente. Bueno, el expresidente de la República y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Hipólito Mejía pidió a las bases de esa organización política no desesperarse y tener paciencia con relación a los nuevos cargos públicos, ya que apenas va una semana de asumir el nuevo gobierno. Con relación a las auditorías que se estarán realizando en distintas instituciones del Estado, Mejía dijo que todo el que cometió un acto ilícito debe parar por sus hechos. Las palabras del expresidente se dan a propósito de algunas situaciones que se han creado con dirigentes del PRM en distintos puntos del país que demandan empleos en el tren gubernamental. Miren, este es un negocio. Yo no sabía que la política dominicana era un negocio. No sabía eso. Me acabo de desayunar ahora mismo, como dicen. Acabo de comer ahora mismo. Yo no sabía que uno llega ahí y hay que meter a la gente obligada. Aunque sea un burro, un animal. Hay que ponerlo ahí. Claro, por eso sí. Como digo, lo mismo que el PLD. Así aparentemente es lo que está haciendo el PRM. Que yo espero que no sea así, mi gente. Yo confío. Miren esto, miren. Robertico Salcedo le habría rechazado cargo a Luisa Binader. Miren esto. O sea, cuando uno ve esta clase de noticias, uno dice, ¿dónde diablo está el don de servicio? ¿A esta persona le quieren servir verdaderamente a la patria? ¿Dónde está lo que le quiere servir la patria? El pregonero, Santo Domingo. El cineasta y presentador de televisión, Roberto Ángel Salcedo, Robertico, le habría rechazado al presidente Luisa Binader el cargo en que lo iba a designar. Según el comunicador, Aneu de Santos, el presidente Binader le designaría a Salcedo en la oficina presidencial de tecnología de información y comunicaciones Opti, pero este lo estaría pensando. Escuchen esto. O sea, cuando le ponen algo que se pueden destacar ahí, no, no, es que queremos algo con cartera. Tú sabes, Luisa Binader, ponme algo. ¿Por qué? ¿Qué significa un director, o sea, un ministro con cartera? De que va a manejar fondos, altos fondos, y de ahí usted debía 20 millones para acá. ¿Una obra? Ah, 100 millones se van a esa obra. De esos 100 millones te agarra 70, lo mandan para su cuenta bancaria, y el otro 30, usted lo hace ahí, ya sabes, eso es ministro con cartera. Y es por eso que la mayoría están rechazando a Burkert, que rechazó ese lugar porque no hay cartera. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya ustedes saben qué es lo que con eso. Francisco Javier es solta a congresista del PLD a analizar los hechos con cabeza fría. ¿Pero cuáles hechos? ¿Van a devolver dinero que se robaron? Atención PLD, si ustedes quieren que el pueblo dominicano vuelve y confíe en ustedes, devuélvan los miles de millones de dólares que se han robado. Desde el año 1996 hasta la fecha, bueno, 16 de agosto, no hasta la fecha de hoy, hoy estamos a 23 de agosto 2020. Hasta el día 16 de agosto, si ustedes regresan cada peso que se robaron, miren, comenzando por Leonel Fernández, Hipólito y Danilo, si devuelven el dinero que se robaron del pueblo dominicano, miren, yo me hinco públicamente y les doy gracias y digo son serios, hay que apoyarlo. Pero mientras ustedes se queden con ese dinero que se robaron del pueblo dominicano, mientras ustedes no digan si sí o si no tuvieron un vínculo con los narcos, Quirino, Figueroa Agosto, César Emilio Peralta, etc. ¿Está me entienden? Eso nadie lo toca. ¿Por qué nunca vimos una investigación sobre Quirino? No, nunca la vimos. Por declarar sus vínculos con el expresidente de Leonel Fernández, nunca lo vimos. ¿Por qué? Así que, suélteles, que devuelvan el dinero. Eso no hay que canalizar, no canalicen, pero entregando dinero al Estado nuevamente. Miren, Leonel sobrevivió, venció, aniquiló la maquinaria de Danilo y ahora se perfila el presidente de la oposición en 2024. Miren, si esto pasa, nosotros tenemos que enterarnos vivos. Somos los más animales del mundo. Si esto pasa, hay que dejar que la República Dominicana se lo lleve el diablo. ¿Por qué? Porque un bandido que nos gobernó por 12 años, ¿cómo va a pretender gobernar otra vez en 2024? Si en 12 años no resolvió un problema básico, ¿cómo pretenden ustedes que van a resolverlo ahora con cuatro años más? Lo que no hice en 12, que fue nada lo que hizo este hombre. Ah, pero hizo el metro. ¿Cómo el metro? Vete. Vete, abre el metro y lleva otro para tu casa y cómetelo. Vete a trabajar al metro. Ah, compró un tucano. Vete, subete el tucano. Dime cuántas embarcaciones, cuántas naves han detectado los tucanos. Que no se ven para nada. Yo no he visto nunca en la noticia que gracias a los tucanos se detectó una aeronave, una embarcación o algo y agarraron una embarcación en un deseo cuánto kilo. Nunca lo he visto. Ni creo que lo vean. ¿Saben por qué? Porque eso no se compró para eso. Eso se compró con sobrevaluación y se comprobó. Estuvo sobrevaluado, pero gracias a las altimañas de Leonel Fernández no cayó preso. Ni fue investigado tampoco. A pesar de que este hombre, el de Alianza País, Guillermo Moreno, puso una denuncia de eso y Jenny Berenice la archivó. Yo espero que abran ese expediente. ¡Atención, Jenny Berenice! Nuestra procuradora adjunta, con todo el respeto que usted merece, yo como ciudadano dominicano, le exijo que abra ese expediente que se archivó. Ok, le entendemos. Leonel Fernández es un hombre peligroso. En su gobierno usted no podía hacer nada. Pero ahora usted está en el mando. Ahora usted manda. Ahora usted puede mandar a citar a este hombre y meterlo para 30 años ahí y quitarle todo el dinero que tenga. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Leónel Fernández nunca de los nunca puede regresar a la República Dominicana como presidente. Bueno, puede regresar a la presidencia. Nunca, ni soñando. Quien comenzó la corrupción, la invasión haitiana, el narcotráfico, la delincuencia. Vamos a elegir eso mismo otra vez. El mismo Danilo, pero 5.0. Lo que es Leonel, Hipólito y Danilo tienen que retirarse. Y gozarlo también. Retirarse ya. Esos son cadáveres políticos. Es lo que son. Ah, que aniquiló. Hoy di que oposición. Un hombre que duró 12 años. No, pero qué chiste. El chiste se cuenta solo. Westin Chávez favorece a Salvador Ramos presida Junta Central Electoral. Mírenlo ahí. ¿Qué dice acá? Ponderamos que el doctor Salvador Ramos es el perfil idóneo para presidir por consenso la Junta Central. Su experiencia en el área garantiza elecciones, transparencia y objetividad para el sistema. Con él se consolida el respeto al Estado democrático de derecho y la soberanía popular. Mírenlo ahí. Ay, mi madre. Bueno, hay que investigar a Westin Chávez para ver qué... Ah, no, a este hombre. El doctor Salvador Ramos. Hay que investigarlo para ver qué es lo que con él. Medio de Haití. Mírenlo aquí. ¿Qué dice? Analiza el futuro de las relaciones bilaterales con el nuevo ministro de Agricultura y el empresario Fernando Capellano. Mírenlo ahí. Haití es un socio de República Dominicana o sea, un país socio de República Dominicana que se gana dinero pero los haitianos gracias a nosotros comen también. ¿Usted me entiende? No es cosa de que hay que nosotros no morimos en los haitianos. Ustedes van a pasar a los haitianos si nosotros no vendemos. Eso es así. Ustedes ganan y nosotros ganamos también. Último. Militares de alto rango. Mírenlo aquí. Eso sería el solicitado. Avin Luisa Benader destituye a 14 procuradores adjuntos con el decreto 382-20. Aquí vemos cómo esto se llevó a cabo cosa que yo yo nunca pensé que Luisa Benader fuera a hacer esto pero ahí vimos una declaración de una persona que dijo que estos procuradores eran exorcionadores eran personas que trabajaban con los narcos y eso y era una mafia supuestamente ahí entonces eso se desarticuló y si es así qué bueno si no es así entonces pues qué bueno como quiera porque ya se tienen que cambiar las mismas personas siempre en el mismo lugar eso es un peligro agradezco que nuestro presidente Luisa Benader esté haciendo estas estos cambios importantes en nuestro país ¿por qué? porque justo innecesario que se lleve a cabo todos estos cambios miren presidente Abinader se lanza a las calles a auxiliar y escuchar escuchen eso a auxiliar y a escuchar a su pueblo eso es lo que tiene que hacer no es de que visita sorpresa que tiene otro no láncese la calle aquí hay que hacer casa sí aquí hay que hacer esto sí vamos de una vez armamos de una vez ay ayuda que toque el otro sí eso se tiene que hacer eso es así y vemos que Luisa Benader comenzó con el pie derecho yo espero que no se dañe y que no se quede en palabra nada más insólito nace otro sorteo de loterías que se llamará lotedón ¿vien? la República Dominicana es un negocio redondo en cuestión de loterías no entiendo de dónde sale tanto dinero para que se lleven a cabo todos estos juegos esto es algo como le digo que nosotros no podemos entender de dónde sale tanto dinero Banco Central implementará mecanismos para acelerar flujo de liquidez a sectores productivos por 60 mil millones mírenlo ahí el Banco Central ay mi madre sobre todo vean el gobernador del Banco Central de la República Héctor Valdez Albizu comunicó que sostuvo una reunión con presidentes de bancos múltiples para presentar un mecanismo de mayor flexibilidad de flexibilización para las para los refinanciamientos de préstamos que se realicen a través de las facilidades de liquidez rápida creada por la Junta Monetaria el pasado 22 de julio mírenlo ahí ay mi madre bueno esperemos que todo sea para bien gobierno tiene el primer expediente de corrupción gestión de Danilo serán sometidos a la justicia mírenlo aquí el primer expediente de corrupción de la gestión de Danilo vamos a ver de qué se trata esto miren el pregonero santo domingo la consultoría jurídica del poder ejecutivo recibió ayer viernes el primer expediente de corrupción que le arma al actual gobierno a funcionarios de la pasada gestión pledeísta del expresidente Danilo Medina al depositar el expediente en el palacio nacional el director de presupuesto José Rijo Presbo aseguró que el ministerio de obras públicas y la oficina de ingenieros supervisores del estado en complicidad con el banco de reservas y el ministerio de hacienda pagaron 21 mil millones de pesos en las últimas dos semanas del pasado gobierno sin estar presupuestados y sin los soportes debidos de la contraloría general de la república y la tesorería nacional Rijo Presbo dijo que dentro de los 21 mil millones de pesos está el pago de 11 mil 500 millones del asfalto que denunció la periodista Alicia Ortega mirenlo ahí ay mi madre esto está que quema destinan a Manuel Bautista consul general de RD en Haití mirenlo ahí este hombre el consul general de República Dominicana en Haití espero que se cuide mucho por allá porque las cosas no están muy bien y espero que no se preste para ningún chantaje ni nada de eso seguimos miren aquí finalizo con este tema me encantó esto Abinadel instruye plan social esto fue lo que hablamos iniciando esto me encantó vemos esto que le digo el plan social se activó genera empleo esto y también las ayudas tienen que llegar por obligación a donde los pobres a donde los necesitados ahí mismo que tienen que llegar y yo felicito nuevamente por ser humano este presidente Luis Abinadel con el pueblo dominicano porque para eso está para servir no para servirse eso espero que siempre le quede claro a nuestro presidente Luis Abinadel muchísimas gracias mi gente por este punto del video suscríbase a este canal de la idea de su comentario active la campanita comparte en ese video gracias a miembros de este canal nos vemos en los siguientes videos ah no ¡Gracias!